Anoche el volcán Popocatépetl registró un fenómeno que, como le diré, anormal pues. Vamos a verlo juntos, es este objeto luminoso que aparece, se está moviendo de derecha a izquierda de la pantalla, abraza, avanza lentamente, vamos a verlo, cruza casi todo, aparentemente el cráter del volcán, y vea el movimiento que hace, puede ser un efecto óptico, puede haber caído más allá del volcán, no en el cráter necesariamente, pero se lo presento a usted porque me llamó mucho la atención y lo quise compartir con usted, es el segundo video que le presento en todos estos años, por eso lo cuidé tanto y tomé la decisión de presentárselo, ahí gira hacia la izquierda y de repente se clava, no se puede asegurar que fue en el cráter, le digo puede ser un efecto óptico y haber caído atrás en las faldas del volcán, y no sé ni siquiera a qué distancia puede haber caído de las faldas del volcán.